Bueno pues continuamos en la visita de Ataco Las piñas Voy a ponerlas al arbolito Paseo en los perritos Paseo en los perritos Mujeritas de madera, bolcajetes Es la gorra Ay chica Mira la pared Si ya lo vi Que hermoso Las piñas Mira los pantas Los gorros no me están gustando a mi ¿Parte qué? Un rosadito de panda No yo de panda Yo también de panda Yo de unicornio Las chicas en todos lados se andan tomando fotos Si No demasiado fotos ¿Cómo es mamá? Fotogénico Es que se ve bonito Mira Yo se le hice así de fotogénico ¿Desde chiquita mamá? Si Mira acá ¿Sumir la panza? ¿Sumir la panza ahí mamá? ¿Sumirla? ¿Sumirla chiqui? ¿Sumirla chiqui? ¿Sí? Aquí está la panza gris ¿Bien? Peña Me está encontrando La ¿Cuál camina? nati la orilla vaya mira maría eso puedes hacer por eso me quiere hacer un sostén qué bonito sabe que necesita aquí para venir aquí topis ay qué bonito ay qué bonito el vestido para la niña mire mamá de una llanta mire de una llanta mire lo de arriba de llanta mire la tortuga sí oye el caballo mira la tortuga mire la tortuga mira los vestidos chiquis este me gusta a mí mira no tiene un lado de la mano mira no tiene un lado de la mano no tiene un lado de la mano esa blusa mire está bonita mire chiquis mira como los vestidos ve de lo que usted me compró no tiene un lado de la mano y de verdad yo sueño ya no tienes pesadillas atrapasueños eh atrapasueños eh atrapasueños o qué no poquitos sueños eh qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito aquí no merece y cuando fue antier fue que le estaba hablando de eso estos son servilleteros no como adornos para poner en la pared pero nunca nos imaginamos que iba a venir por aquí supuestamente iba a venir otra cosa ese color esos colores me gustan carteras cuadros borros miren las muñequitas pues hay si hubiera una niña chiquita en la casa esto lo estamos mirullendo miren 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 las cestas después piqueteras vaya de se lo decía yo a ver que digo, ay qué bonita la gatita Yo ayer comí Rigo Yo ayer comí Rigo Ayer comimos Rigo Ator de elote, ator de piña Rigo de quesillo Chicharrón, frijol Mira el guacamaya Ay que bonita No lleva el dólar No Vamos a poner una pouch Aquí van comiendo Rigo Las reglas con queso De verdad ya las hacen con queso Quiero ver, quiero probar Quiero probar Con razón huelen Hay que hacernos otros así Con quesillo Que bonito Miren que bonitas las gorras Hay una variedad de colores Allá ven Hay una variedad de colores ¿Pueden pasar nada? Yo puedo hacer un poquito Hay en amarillo, celeste A veces en variedad Cinco, ¿no? Cuento Cuenta Cuento Cuento Cuenta Ay que rico de pan Esperemos a mi mamá Que ella se va a meter Ahí adentro Espérate A donde? Toma Mira Mari Tomate que mi mamá la voy a dejar allá Mari Ay acasalo Mira Que rico nunca había probado yo quesadilla con queso De queso a día con queso Ah me da de probar eso? El tomate Que ella te magra? Nathalie Nathalie La catiflora que ella toma Mira a ver Mamá quiere déjame Ese yo lo vendo mas para Es un cuchillo mas de colección Es un cuchillo de naturaleza De indonesia Pero lo adoptaron mas los árabes El carambi La catiflora esta chula La catiflora esta chula Comprando anda por ahí Yo quiero probar Y como se parte pues? Que rica esta pepera esta De verdad que rica Ese vale 12 Ese es mas de colección Pero préstamelo Solo mira el filo Mmmmm El que corto? La uña Buena El arabe lo ocupa para volar cabeza Ah Este cuchillito Cabeza de pollo o no? No cabeza de pollo Uy Mi mamá es guapa rio Bueno pues regresamos al siguiente video Si yo intento Regresamos al siguiente video chicos Este se llama Kunai